Fíjate, yo empecé con 15 añitos, tenía 15 años y estábamos en 1ª A, que era entonces. Lo que estamos viviendo ahora era impensable entonces. Ha sido brutal, hemos pasado de ser un club totalmente amateur a ser un equipo profesional y respetado, pues parece impensable, hace unos años era impensable. Bueno, hay muchas cosas que siguen siendo igual y yo creo que esa es una de las grandes cosas que tiene este club. El ADN del equipo, el intentar siempre ganar, el intentar atacar, el intentar dar espectáculo, eso sí que está desde el principio. Para mí, más importante que los títulos es el reconocimiento que tienes de los jugadores, de los rivales, de todo el mundo del fútbol sala, de la afición. Y en ese sentido, el Sota, tanto el Sota como nosotros, somos un club que está muy valorado por la gente, por los rivales y eso creo que vale más que un título. Bueno, sobre todo el compromiso. Para mí la palabra es compromiso. Es compromiso de todos y cada uno que forman el club, no solo el equipo, porque al final nosotros somos la parte visible, la deportiva, la que la gente viene a ver, más concretamente los jugadores, pero por detrás hay mucha gente trabajando que sin ella no sería posible absolutamente nada de esto, ¿no? Y de sentirnos de verdad parte de este escudo que llevamos y de lo que representa, ¿no? Y yo creo que eso es el principal valor que tiene este club. Gracias.